Televidentes y señores de Noticias JM, la gobernación del departamento del Cesar ha anunciado, luego del incendio en el mirador Sancho Exiomo en la ciudad de Valledupar, manifiesta que las pérdidas en esta obra serán asumidas por el contratista. La tarde de este sábado 31 de agosto se registró un incendio estructural en el mirador del Sancho Exiomo de Valledupar, ubicado en el cerro Las Antenas, el cual aún se encuentra en remodelación por parte del consorcio Exiomo, contratado por la gobernación del departamento del Cesar. Las llamas fueron controladas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad, cuyo comandante, Alessai Petit, aseguró que la emergencia fue atendida con una máquina extintora de 1.000 galones y un grupo de 8 hombres. Lo que pudimos observar es que hubo compromiso del cielo raso, material de drywall, fibra de vidrio y copor, eso fue el material combustible que causó las columnas de humo que se veían desde todas partes de la ciudad, contó el comandante de bomberos. De acuerdo con el representante de los bomberos, las afectaciones tuvieron lugar en la primera de las tres plantas del mirador, es decir, donde está la capilla, la cafetería, los baños y bodega, mientras que la estructura del santo como tal no habría sufrido daños solo en la fachada. El secretario de Infraestructura del Cesar, Jorge Maestre, y la jefa de gestión del riesgo del departamento, Petra Romero, se pronunciaron ese mismo sábado desde el lugar de los hechos. Es preciso recordar que el plazo inicial de esta obra era de ocho meses y debía ser entregada el 15 de julio de este año, pero debido a retraso en la ejecución, el contratista solicitó tres meses más que fueron concedidos por la gobernación, es decir, la próxima fecha es en octubre. El contrato con el consorcio Exciomo es de 7.568 millones, mientras que el de la interventoría Intermirador está por 525 millones, para una inversión pública superior a los 8.000 millones de pesos.